Porque gracias a ese pasado que él tuvo Fer con ella, llegó a mí. Ella es un pasado, yo soy un presente. Creo que para arreglar este problema sería muy fácil si se tienen arriba los corazones, como diría Fernando. La viuda de Fernando del Solar confesó su deseo de reencontrarse con los hijos del presentador argentino. Además, no dejó pasar la oportunidad para mandarle un tajante mensaje a Ingrid Coronado. Después de la entrevista brindada a Jordi Rosado. Las cosas para Ana Ferro no han sido fáciles desde que Fernando del Solar partió del plano terrenal el pasado 30 de junio. Desencadenando una batalla legal que está a punto de iniciar sus procesos judiciales con Ingrid Coronado por todos los bienes que dejó el conductor, debido a que la situación se torna algo complicada. Ana Ferro rompe el silencio en una entrevista donde dice que le daría un gusto ver a los pequeños de su difunto esposo. Amaría verlos, amaría estar en contacto con ellos porque para ellos ellos fueron como mis hijos también, sin descartar a su mamá. La maestra de yoga se había mantenido hermética en el tema y no había querido dar ningún tipo de entrevistas, pero con el cariño que Fer le tuvo al canal Venga la Alegría, la viuda expresó lo que está viviendo ahora. Por otro lado, indicó que Fernando del Solar dejó bien respaldados a sus hijos, palabras que no coinciden con lo que dice Ingrid Coronado, pues hace unas semanas afirmó que sus hijos habían quedado desprotegidos. Sin embargo, Ferro asegura tener las pruebas para demostrar que dice la verdad. Para Fer, o sea, sus hijos eran lo más, lo más importante. Tanto es así que los dejó súper cubiertos de muchas cosas que no lo puedo decir y no quiero decir más. En su debido momento, si es que es necesario, mostraré algo en documentación, prefiero. A raíz de las declaraciones de Ingrid Coronado con relación al proceso legal que iniciará para recuperar, según ella, lo que por derecho le corresponde a sus hijos, la maestra de yoga asegura sentirse segura y tranquila en que la ley hará lo suyo. Yo confío plenamente en la ley, en lo que dejó Fer, en todo cómo está estructurado, cómo lo hizo. En mis abogados también, claro, tengo que confiar en ellos. Confío plenamente en que todo se va a acomodar. En esta historia no hay héroes ni villanos, por lo que Ana Ferro le envió un mensaje a sus detractores, que se atrevieron a criticarla a pesar de estar atravesando un triste momento. Me ofendería o trataría de aclararlo cuando, si no supiera quién soy, que no duele, que no lastima. Claro que sí, soy ser humano. Ya basta de atacar, ya basta de estar haciéndonos tanto daño. Para cerrar, la viuda del conductor de televisión asegura que Desolar le envió un mensaje del más allá. Estaba entredurmiendo, escuchó y siento de verdad, literal, sentí como el brazo cuando el Fer me tomaba así del brazo y me decía, Ana, aquí estoy. Con esta entrevista, Ana Ferro nos demuestra que su posición no es de lucha. Está buscando la mejor manera de cerrar este ciclo, que sin duda alguna le genera dolor. Pues de algún modo busca cumplir la última voluntad de su esposo sin lastimar a nadie. Declaraciones que deja mal parada a Ingrid Coronado. Pero bueno, en otros temas te comento que Shakira dobla su seguridad para evitar filtraciones en mensajes. ¿Me creerías si te digo que usa el mismo sistema que el presidente de los Estados Unidos? En este video te cuento todos los detalles.